Informa el diputado Alfredo Femad que el gobierno del estado sí contempló el destinar recurso para apoyar al deporte de la Universidad Autónoma de Zacatecas, por lo que acudirá a la Secretaría de Finanzas, acompañado por los dirigentes del deporte en la universidad, para conocer el monto aprobado. Me comentó Soto que estaba contemplado, que lo tienen contemplado y que le van a hacer una propuesta a la Universidad Autónoma de Zacatecas, de tal manera que me dio a entender que efectivamente sí está contemplado el recurso, un recurso para el deporte. No me dijo de cuánto, pero sí está pues una cantidad ahí prevista. Mira, en este caso, pues a mí me buscaron los deportistas y los responsables del deporte universitario, yo soy una especie de mediador, pero la cantidad mínima o máxima, pues realmente la tendrían que fijar ellos, ¿verdad? Y otra línea tendría que ser para promover la práctica del deporte de los cerca de 35 mil jóvenes, que tiene que ver allí con el mejoramiento de instalaciones, con el material deportivo. Y la otra parte tendría que ver en ese mismo rubro, en esa línea, con todos los equipos amateurs que salen a representar a la universidad y que, bueno, se requieren viáticos, se requiere el transporte, todo lo que ya sabemos. Fundamentalmente en eso se tendría que gastar. Yo quedé con el secretario de Finanzas, que a finales de enero lo visitaríamos. Yo acompañaría al maestro Kiko Moreira y a Luis Amador, que son los responsables, con el secretario de Finanzas, porque, bueno, yo fui el interlocutor, el que presentó la iniciativa, para que allí llegaran a un acuerdo y se fijara ya la cantidad y la forma en que se les va a entregar el recurso. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez. Gracias. 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 Gracias.